Hola, me llamo Fernando Izco de García y trabajo en el Servicio de Avance Digital de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra. Y os voy a presentar una breve introducción a la inteligencia artificial. Es un pequeño curso dividido en dos partes y cinco capítulos. La primera parte, empezamos con un ejemplo como introducción, es un ejemplo real que se resuelve con estas tecnologías y que yo creo que os puede resultar muy interesante. Seguimos con la definición de inteligencia artificial y unos casos de uso. Un montón de ejemplos que he recopilado para que veáis qué tipo de problemas se resuelven con estas tecnologías. La segunda parte empieza con las claves del aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es la tecnología de inteligencia artificial que más se utiliza hoy en día, que más éxito está teniendo. Seguimos con las claves del aprendizaje profundo, que es el aprendizaje supervisado, que tiene más éxito hoy en día, que obtiene resultados más interesantes. Y terminamos con un capítulo, creo que es muy importante, sobre ética e inteligencia artificial. Esto no es un curso de programación. El objetivo de la formación es que obtengáis un conocimiento técnico general, que os ayude, por un lado, a identificar problemas que se resuelven con estas tecnologías y, por otro, que os ayude, de alguna manera, a definir, contratar o gestionar con éxito proyectos relacionados con inteligencia artificial, tanto si estéis del lado de la tecnología como si estáis del lado del negocio. Los requisitos para seguir el curso con aprovechamiento son, por un lado, conocimientos en general sobre tecnologías de la información y las comunicaciones, algo de matemáticas de secundaria y, en cuanto a la programación, pues sí, sabéis programar bien, pero no es imprescindible. Solo voy a utilizar programación en el ejemplo, en el primer capítulo. Voy a resolver el problema que voy a plantear programando. Que no os asuste. Si no tenéis conocimientos de programación, yo os animo a que sigáis viendo este primer capítulo, que intentéis aprender un poquito y que os quedéis con los conceptos principales. No es necesario que entendáis el programa, pero os advierto de que es un programa muy sencillo y, a pesar de ser sencillo, a pesar de ser una simplificación de cómo se resuelve realmente esta problemática, los conceptos son perfectamente válidos. Y podéis ver que es una tecnología bastante sencilla, bastante comprensible, con la que obtenemos unos resultados asombrosos. Antes de empezar, una advertencia. Si durante este curso, durante la presentación, alguien ve alguna violación de derechos de autor, porque estoy utilizando un material sujeto a derechos y no estoy respetando las condiciones, antes de denunciarme, por favor, escribid a ese correo electrónico y llegamos a un acuerdo, lo quito, pongo otra cosa o lo que sea. Tened en cuenta que esto es una iniciativa sin ánimo de lucro impulsada por una administración pública. Por nuestra parte, este curso se puede utilizar libremente, siempre que sea sin ánimo de lucro y que se nos reconozca el origen de la información. Una nota acerca del entorno con el que he hecho esta presentación porque creo que es interesante. La presentación está hecha con un cuaderno Júpiter. ¿Qué es un cuaderno Júpiter? Un cuaderno Júpiter, fijaros, no es nada más que una aplicación web en la que puedes mezclar gráficos, textos formateados y programas. Esto de aquí es código programación y se puede ejecutar los programas mezclados con el texto y con los gráficos. Es una manera muy buena de contar historias con datos y se utiliza muchísimo en ciencia de datos. Los programas están escritos en Python, que es un lenguaje que se utiliza muchísimo en ciencia de datos. Lo he grabado con OBS, que es un programa que utilizan mucho los gamers para transmitir en streaming las partidas, pero que también se puede utilizar para hacer grabaciones. Y Audacity lo uso para mejorar un poquito el sonido. Bueno, y vamos a ver ya ese ejemplo. Vamos a ver un ejemplo como introducción. La ecuación del vino que toca las narices. Peter Peysel, de New York Times, 4 de marzo de 1990. Calcule la lluvia durante el invierno y durante la cosecha, en milímetros. Agregue la temperatura en verano en el viñedo en grados centígrados. Reste 12,145. ¿Qué tiene? Una discusión muy muy apasionada sobre el vino. El profesor Orly Asenfelter, economista de Princeton, ha ideado una fórmula matemática para predecir la calidad de las cosechas de vino tinto en Francia. Y los guardianes de la tradición están furiosos. Esto es un extracto de una noticia de New York Times de 4 de marzo de 1990. Vamos a ver de qué estamos hablando con un vídeo. Nine minutes now before the hour, there's some controversy fermenting within the wine community. At its center is an economist who claims he can analyze fine wines without ever smelling a bouquet or savoring a drop. Good Morning America's science editor, Michael Gillan, met with him recently. In many ways, wine tasters are a lot like movie critics. Their opinions, though highly subjective, carry a lot of weight in a multi-billion dollar industry. To give you an idea, these brand new 94 wines won't be ready to drink for several years. In the meantime, wine tasters aren't waiting. They're dipping into these new blends and sipping them. Now, their reviews are all important because they can affect the price and popularity of a new wine. The question is, are they reliable? Not according to Princeton economist Orly Ashenfelter. He thinks all that guesswork is so much hooey. Instead, he's developed a mathematical formula that predicts if a vintage will turn out good or bad. And the 62 is 561 pounds a case, and the 63 is 175 pounds a case. Why did you even get involved in this? I mean, you're an economist by training. I got involved because I like good wine, and I was trying to find a way to buy better wines on my budget. Ashenfelter came up with his formula by comparing weather records and wine prices of select Burgundies and Bordeaux's between 1952 and 1980. The best way to predict how a wine will turn out, he discovered, is to look at the weather that produced the wines' grapes in the first place. In particular, winter rain, summer sun, and autumn rain. An outstanding growing season for grapes would be one where there was plenty of rainfall in the winter, no rainfall at the end of the growing season, and where the temperature was warm enough so that the grapes just ripened up perfectly at the end of the growing season. Ashenfelter invited me to put his formula to the test. So now, one is bad and one is good according to formula, and I'm going to try to figure it out. Right, Orly? Okay, this is a 72. Hmm, that's not so good. Let's try this one. Well, I've got to tell you, there is no competition. I'd say the 76 is the best. What does your formula say? It says the same thing. But I'm not a wine expert, and many who are call Ashenfelter's formula ludicrous, Neanderthal, barbaric. Indeed, the major wine magazines don't even allow him to advertise in their pages. Everyone I speak to in the wine trade and wine writers, we all kind of laugh about the Ashenfelter theory. Michael Aaron is the president of Sherry Lehman, the largest wine distributor in the country. If you judge wine only by the number, what are you missing? The taste, and that's what it's all about. Scientists who study winemaking criticize Ashenfelter for ignoring other variables that go into producing a good vintage, like grape variety, pruning practices, and the kind of yeast used in the fermentation process. Different yeast can bring out different flavors. So depending on the mixture of yeasts and the predominance of one yeast over another, you can get different flavors. Even though wine experts don't like Ashenfelter's formula, it might be just sour grapes, because they tend to agree with his conclusions. The one major disagreement? The 1986 Bordeaux. They are really mammoth, important, gigantic wines. And I say they're average quality wines, and that anybody who buys them now is going to be sorry. Who's right? Well, it'll be a few years before the vintage comes of age, but Ashenfelter says he's preparing to celebrate with what else? A nice bottle of wine. I would like them to honestly judge the quality of the wines by the way they taste. And when they're wrong, acknowledge it. And if it turns out I'm right, be good enough to say so. Bien, ¿cuál era la tesis del profesor Ashenfelter? Este profesor está tomando decisiones basadas en datos en lugar de en sensaciones. ¿Qué decisiones? Bien, estos vinos, los vinos buenos, se supone que mejoran muchísimo con la edad y también se incrementan de precio. Por lo tanto, es muy buena idea comprar esos vinos cuando todavía son jóvenes y todavía no han subido de precio. ¿Pero qué vinos comprar? Por entonces, lo único que podías hacer era basarte en las sensaciones de esos expertos, en las propiedades organolépticas de los vinos jóvenes y se suponía que esos expertos eran capaces de decir si ese vino iba a envejecer bien o iba a envejecer mal. El profesor Ashenfelter opinaba que no, que era mucho más interesante basarse en datos. ¿En qué datos? En las condiciones meteorológicas durante el periodo de crecimiento de las uvas que producían esos vinos. porque según su tesis, con diferencia, lo más importante para que un vino llegara a ser un buen vino eran esas condiciones meteorológicas. Vamos a ver qué datos utilizó el profesor Ashenfelter. Estos son los datos que utilizó. Son datos meteorológicos son datos meteorológicos de 27 añadas en donde tenemos en la primera columna el año de la cosecha, en la segunda columna la lluvia durante el invierno, en la tercera columna la temperatura media durante el verano, en la cuarta columna cuánto llovió en el periodo de la cosecha, en la quinta columna la edad del vino y en la última columna tenemos el precio, el precio que obtuvo ese vino en el mercado, esos vinos, el precio que obtuvieron esos vinos en el mercado. ¿Por qué pone el precio? La idea es obtener una medida de la calidad del vino, pero ¿cómo mides la calidad final del vino? Es difícil ponerle un número. Bueno, pues lo que utilizó el profesor es el precio, asumiendo que los buenos vinos al final pues son los vinos que mejor, que mayor precio tienen. Nota para los que saben de desarrollo, estoy utilizando Pandas, que es la librería por excelencia en Python para leer, o sea, para utilizar datos tabulares. Vamos a ver qué pinta tienen estos datos de manera gráfica para que nos hagamos una idea. Lo que voy a hacer es utilizar, nota para los que saben programación, voy a utilizar Matplotlib, que es una librería para hacer gráficos, y lo que voy a mostrar es el precio en función de cada una de estas variables meteorológicas. Fijaros, esta es la relación entre el precio de esos vinos y la temperatura media en verano. Si os habéis fijado en el vídeo, el profesor decía que una condición para que fuera una condición buena para el crecimiento del vino era una temperatura alta, media, durante el verano. Entonces, aquí podéis ver esa tendencia. Los vinos que mayores precios alcanzan son aquellos en los que durante el año en el que creció la uva las temperaturas eran más altas. Y los precios más bajos se obtienen en aquellos vinos que durante que la uva creció durante los veranos más fríos. Sí que se ve esa tendencia, se ve una relación. Esto es la lluvia durante la cosecha. La tendencia igual no está tan clara, pero lo que mencionaba en el vino es que en el vídeo es que lo bueno para el vino es que la uva haya crecido o se haya cosechado con poca lluvia. Entonces, aquí podéis ver que en aquellos años o en aquellas cosechas donde llovió más en otoño durante la cosecha los precios eran más bajos y los precios son más altos en aquellos vinos en los que la uva se cosechó en otoños más secos. Aquí tenemos la relación entre el precio y la lluvia en invierno. Bueno, esta relación es menos clara. Se supone que con inviernos más lluviosos los precios son más altos y con inviernos más secos los precios son más bajos. Pero fijaros, por ejemplo, estos tres vinos de la derecha tenemos uno con un precio muy bajo, otro con un precio alto y otro con un precio muy alto con inviernos más o menos igual de lluviosos ¿por qué las diferencias? Claro, pues porque la relación es con las tres variables. Este vino que obtuvo un precio bajo a pesar de que llovió mucho durante el invierno pues tal vez la temperatura en verano fue muy baja o llovió mucho durante la cosecha. Probablemente en este vino que obtuvo un precio más alto además de que llovió mucho en invierno habría hecho mucho calor en verano y llovió poco durante la cosecha es decir, habrían tenido las condiciones óptimas para un vino de calidad. Y por último el precio en función de la edad. El profesor no menciona en el vídeo la edad del vino pero es una variable que también utilizó porque evidentemente de eso estamos hablando estos vinos mejoran de calidad con la edad por lo tanto mejoran de precio bueno mejoran aumenta el precio con la edad del vino y sí que se ve una cierta tendencia los vinos más jóvenes obtienen precios más bajos y los vinos más añejos precios más altos. Bien, vamos a ver cuál es el método que utilizó el profesor Asenfelter. El método que utilizó se llama regresión lineal. La regresión lineal es un método de aprendizaje máquina supervisado esto es o se considera hoy en día inteligencia artificial. Ya vais a ver que lo vamos a resolver con un programa vais a ver que es algo bastante sencillo pero no os engañéis esto es inteligencia artificial. Vamos a partir de un conjunto de datos de entrenamiento que son los datos que recopiló el profesor en esa tabla vamos a utilizar un modelo matemático que concretamente es un modelo lineal y vamos a entrenar el modelo gracias a ese conjunto de datos de entrenamiento con un algoritmo de propósito general que se llama descenso de gradiente. Vamos a ver de qué estamos hablando primero vamos a ver qué es un modelo matemático bueno un modelo matemático no es nada más que una función una función matemática y en concreto una función parametrizada con un conjunto de parámetros esa función se tiene que poder programar porque esto normalmente lo resuelve un ordenador y lo que queremos es predecir la variable que queremos calcular y a partir de los datos de entrada x y fijaros cómo se representa y con gorrito igual a fa de x esto qué quiere decir y con gorrito lo vais a ver lo del gorrito lo vais a ver siempre que estamos intentando hacer una predicción esto es una función que hace una predicción por eso se le pone ese gorrito ese sombrero f representa una función x son los datos de entrada que en este caso van a ser las variables meteorológicas y la a está representando que esta función depende de un conjunto de parámetros no os asustéis porque esto ya lo habéis visto antes y todos conocéis funciones parametrizadas por ejemplo una que ya conocéis la ecuación de una recta es una ecuación parametrizada si os acordáis una manera de representar la ecuación de una línea recta es esta y que es la coordenada y de cada punto es igual a mx más b x es la coordenada x de cada punto de esa recta y para obtener cada coordenada y de cada punto con la coordenada x lo que hacemos es multiplicar la x por un parámetro m que se le llamaba pendiente ¿os acordáis? y se le suma un parámetro b que se le llamaba ordenada en el origen el valor de b coincide con el valor que tomaría la y cuando x vale 0 también solíamos decir que es el punto en el que la recta cortaba el eje de la y y la m la pendiente de alguna manera estaba indicando la inclinación de la recta ¿os acordáis? de la ecuación de una recta pues esto es una función parametrizada porque depende de dos parámetros m y b vamos a programar la ecuación de una recta ¿vale? para los que sabéis programación voy a usar NumPy que es la librería de matemáticas más utilizada en Python ¿cómo se define una una ecuación una función en Python? bueno pues es muy sencillo definimos la función que aquí le he llamado y-bajo recta que recibe un parámetro x que en este caso va a ser el valor la coordenada x del punto de la recta y lo que nos devuelve es la coordenada y ¿cómo? multiplicando x por un parámetro m y sumándole el parámetro b de manera que una vez que está definida esa recta yo doy un valor a m y b por ejemplo 2 que es lo que estoy haciendo aquí y puedo calcular las coordenadas de los puntos la y la coordenada y de cada punto dándole la x y así defino la recta lo que voy a hacer es dibujar un diagrama de puntos con unas cuantas coordenadas x y llamando a esa función para calcular las coordenadas y y así tengo un montón de puntos que pertenecen a esa recta todos estos puntos pertenecen a la recta y igual a 2x más 2 ¿por qué 2? pues porque los parámetros m y b valen 2 yo aquí podría cambiar este parámetro le doy 5 y esta recta estos puntos pertenecen a la recta y igual a 5x más 5 ¿vale? de esa manera podemos representar gráficamente una ecuación parametrizada que es la ecuación de una recta ¿vale? ya hemos visto un ejemplo de función parametrizada ahora vamos a ver cuál es la función parametrizada concreta que utilizó el profesor Asenfelter en general un modelo lineal sigue este patrón lo que queremos predecir es igual a un parámetro alfa 0 más un parámetro alfa 1 que multiplica una variable x1 la primera variable de nuestro modelo más otro parámetro alfa 2 que multiplica a la segunda variable x2 de nuestro modelo así hasta la última variable y tenemos un parámetro alfa n que multiplica a xn que será la última variable en concreto en el caso del profesor Asenfelter ¿cuál es el modelo lineal? la predicción del vino el precio predicho va a ser igual a un parámetro alfa 0 más otro parámetro alfa 1 que va a multiplicar a la temperatura media durante el verano más un parámetro alfa 2 que va a multiplicar a la lluvia durante el invierno más un parámetro alfa 3 que va a multiplicar a la lluvia durante la época de la cosecha en otoño más un parámetro alfa 4 que va a multiplicar a la última de las variables que utiliza el profesor en el modelo que es la edad ese será el modelo lineal que va a utilizar el profesor simplemente esto vamos a obtener el precio haciendo esta operación matemática que es simplemente sumar un parámetro más otro parámetro multiplicado por cada una de las variables ¿cómo se programa esto en Python? bueno pues si habéis visto cómo se hacía la función de la recta pues es prácticamente lo mismo defino una función predice precio del vino que le voy a pasar una lluvia durante el invierno una temperatura media durante el verano una lluvia durante la cosecha y una edad y me va a calcular el precio del vino en función de esas variables haciendo esa simple operación de el primer parámetro más el segundo parámetro multiplicado por la lluvia en invierno bla 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 hasta el último de los parámetros multiplicado por la edad una vez que he definido esa función doy valor a esos parámetros por ejemplo 0,03 y si lo aplico por ejemplo a los datos del primer vino de la tabla el de la cosecha del 52 vino añejo tenemos que ese vino en concreto la uva que lo produjo se cosechó durante un invierno en el que llovió 600 milímetros de lluvia que la temperatura media en verano fue de 17,11 67 grados centígrados que llovió 160 milímetros durante la época de la cosecha en otoño ese vino perdón ese vino en el momento en el que salió al mercado tenía 31 años de edad y obtuvo un precio de 7,495 si yo aplico esos datos a la función de predicción que he hecho obtengo un precio del vino igual a 24,27 fijaros 24,27 frente a 7,49 no tiene nada que ver ¿por qué funciona tan mal esta predicción? pues porque los parámetros me los he inventado les he dado a todos los parámetros un valor de 0,03 ¿cómo voy a hacer una buena predicción? esta es la clave el problema es calcular los parámetros para que la predicción sea lo más precisa posible ¿y cómo hacemos esto? ¿cómo calculamos los parámetros? pues entrenando el modelo mediante un algoritmo que se llama descenso de gradiente para poder entender cómo funciona vamos a hacer una simplificación vamos a utilizar una única variable la temperatura media durante el verano nos olvidamos de las otras de esa manera el modelo se vería reducido a que la predicción del precio del vino es igual a un parámetro alfa 0 más otro parámetro alfa 1 que multiplica a la temperatura durante el verano nada más ¿por qué simplificamos? no simplificamos para que el programa sea más sencillo en realidad en inteligencia artificial en aprendizaje máquina los programas son los mismos y les da exactamente igual el número de variables que estés utilizando y el número de parámetros que estés utilizando aquí tenemos pocos parámetros pero podríamos tener miles o incluso millones de parámetros los programas son los mismos ¿por qué hago la simplificación? porque quiero hacer unas representaciones gráficas y es mucho más sencillo representar en dos dimensiones que en tres en cuatro y en cinco yo personalmente tengo dificultades para entender los gráficos en tres dimensiones así que en cuatro y en cinco es totalmente imposible por lo tanto por eso cuesta simplificación para hacer una representación gráfica más sencilla para que lo entendáis mejor bien esto es el programa en Python del procedimiento de regresión lineal con descenso de gradiente simplificado a una sola variable de entrada este simple programa nos va a permitir calcular el mejor parámetro posible o los dos mejores parámetros posibles para este modelo simplificado que nadie se asuste el programa tiene cuatro funciones la primera init sirve para dar un valor inicial a los a los parámetros y si os fijáis el valor inicial que estamos dando es cero algún valor tienen que tener y yo he elegido que inicialmente el valor de esos dos parámetros es cero luego tenemos una función predict que es la función que va a hacer la predicción según este simple modelo lineal la variable de entrada que recibe la predicción está x en este caso concreto que estamos haciendo es la temperatura media durante el verano y lo que nos va a predecir es el precio del vino con este sencillo modelo lineal que es un parámetro más el otro parámetro multiplicando la x es decir alfa cero más alfa uno multiplicado por la temperatura media durante el verano y luego tenemos otras dos funciones os digo lo que hacen pero no os digo lo que hacen de momento luego vemos qué es lo que están haciendo la función de pérdida la función los lo que va a calcular de alguna manera es el error que está cometiendo nuestro modelo le pasamos como variables de entrada y hat que si os acordáis es y con sombrerito es la predicción y en y el valor real en este caso concreto lo que tendríamos es en y hat las predicciones de los precios del vino y en y los precios reales del vino y esta función va a calcular el error que estamos cometiendo comparando los precios reales con las predicciones de nuestro modelo y la última función fit lo que va a hacer es entrenar el modelo cada vez que ejecutemos fit lo que vamos a conseguir es que los parámetros a 0 y a 1 mejoren un poquito de manera que obtengamos un valor de la función de pérdida menor de acuerdo de esa manera lo que vamos a hacer es cada vez que ejecutemos la función ir mejorando esos parámetros para ir obteniendo cada vez un modelo más ajustado un modelo que hace las predicciones mejores ¿qué le pasamos a la función fit como parámetros? pues lo importante es esto x e y esto es la tabla completa del profesor Asenfelter bueno la completa no porque estamos utilizando una única variable en x tenemos todas las temperaturas medias del verano y en y todos los precios reales de los vinos es decir estos son los datos de entrenamiento y cada vez que ejecutemos fit repito lo que vamos a obtener es unos valores de a 0 y a 1 algo mejores antes de ver cómo está programado vamos a ver cómo funciona primero vamos a ver cómo funciona el modelo sin entrenar tengo el modelo ya y le llamo al modelo a la función predict le llamo con un valor 19 que se corresponde a la temperatura media en verano aquí lo que estamos diciendo es predíceme el precio del vino si la temperatura media durante el verano es de 19 grados centígrados y nuestro modelo dice 0 ¿por qué dice 0? pues ya ya lo estaréis ya os lo estaréis imaginando como los parámetros inicialmente del modelo sin entrenar valen 0 la función predict que lo único que está haciendo es este pequeño cálculo hace 0 más 0 multiplicado por lo que quieras da lo mismo que temperatura le pongamos aquí siempre nos va a decir que el vino es gratis lo cual por cierto es una magnífica noticia para muchos vamos a ver cómo conseguir entrenar ese modelo para que nos haga una predicción mejor una predicción más precisa lo que voy a hacer en este en este programita es primero voy a obtener en X y en Y los datos de la tabla en X tenemos todas las temperaturas medias en verano y en Y todos los precios de las 27 añadas de los datos de entrenamiento originales y ahora cada vez que ejecute esta segunda celda lo que voy a hacer es llamar al método fit pasando esos valores X y Y pasando las temperaturas y los precios para intentar obtener para intentar entrenar el modelo de manera que esos parámetros a 0 y a 1 sean un poco mejores y la predicción sea un poco mejor para que veáis la evolución del entrenamiento del modelo voy a presentar por un lado la función de pérdida voy a dibujar llamo al método los para obtener esa función de pérdida y lo escribo en la pantalla para que lo podáis ver y también voy a dibujar dos diagramas de puntos en azul voy a poner la relación entre las temperaturas medias y los precios reales de esos vinos y en rojo la relación entre las temperaturas medias durante el verano y los precios que hace que va a predecir nuestro modelo que predice nuestro modelo es decir que en rojo están las predicciones y en azul están los precios reales para que veáis la diferencia inicialmente todas las predicciones valen cero cada uno de estos puntos se corresponde con el precio de un vino a partir de la temperatura media durante el verano en azul tenéis los precios reales de nuestro conjunto de entrenamiento estos son los datos que ya habíamos visto anteriormente en un gráfico y en rojo las predicciones que valen cero porque inicialmente como hemos visto los parámetros valen cero por lo tanto todas las predicciones son cero pero ahora cada vez que ejecute esta celdilla estoy llamando al método fit al método de entrenamiento fijaros como se modifica el valor de la función de pérdida que está escrita aquí que empieza en 25 y como se modifican las predicciones fijaros le doy otra vez fijaros otra vez si os dais cuenta el valor de la función de pérdida va disminuyendo ya vale solo 0.66 0.40 y las predicciones de alguna manera se están ajustando hasta que se obtiene un valor que es de 0.117 y pico a partir del cual ya no vamos a mejorar gran cosa esto es lo mejor que podemos obtener con este modelo simplificado de una única variable en rojo tenéis todas las predicciones que si os fijáis se ajustan a ese patrón ascendente no podemos obtener nada mejor porque es un modelo de una única variable ¿por qué todas esas predicciones están en una línea recta? si os fijáis esos puntos rojos los precios de las predicciones están en una línea recta puede que ya os hayáis dado cuenta que coincide que nuestro modelo simplificado esta predicción que estamos haciendo aquí el modelo simplificado es simplemente un parámetro más otro parámetro que multiplica a la x se corresponde con la ecuación de una recta evidentemente este modelo simplificado se corresponde con la ecuación de una recta por lo tanto todas las predicciones van a estar en una línea recta vale ¿cómo está funcionando? ¿cómo estamos obteniendo este valor óptimo? como ya he mencionado el algoritmo que estamos utilizando se denomina descenso de gradiente y para que entendáis cómo funciona antes de ver el programita os voy a poner un simil imaginad que estáis en lo alto de una montaña y os sorprende la niebla y queréis bajar al valle pero no veis nada ¿cómo hacéis? una posible estrategia es la siguiente tantear con el pie buscando en qué dirección el camino desciende imaginad que tantees hacia adelante y sigue subiendo el camino de la derecha también sube el camino de detrás sigue recto y el camino el camino de la izquierda desciende entonces estáis en ese cruce y hacia dónde seguir pues hacia la izquierda porque está descendiendo y vuestro objetivo es llegar al valle dais un paso en esa dirección y volvéis a hacer lo mismo tantees con el pie buscáis en qué dirección el camino desciende y dais otro paso y así sucesivamente con un poco de suerte al cabo de un tiempo llegaréis al valle el descenso de gradiente funciona funciona igual la altura de esa montaña de la que queréis descender representa de alguna manera el valor de la función de pérdida representa el error que está cometiendo nuestro modelo en lo alto de la montaña el error es muy grande y queréis llegar al valle donde el error es pequeño y los pasos que estáis dando de alguna manera representan las modificaciones que hacéis en los parámetros para obtener ese valor de pérdida menor para ir descendiendo de la montaña la clave aquí está en que ese tantear buscando en qué dirección se desciende de la montaña es el concepto de derivada de la función de pérdida con respecto a los parámetros derivada ¿os acordáis que era la derivada? la derivada es un concepto del cálculo del cálculo en matemáticas desarrollado entre otros por el señor Newton y el señor Leibniz que no se engañen esos pelucones porque cubrían dos cabezas de primera la derivada de alguna manera lo que nos está diciendo la derivada de una función la derivada parcial de una función con respecto a un parámetro lo que nos dice es cómo varía esa función en respecto a ese parámetro de manera que nos dice si tenemos que sumar algo al parámetro o restar algo al parámetro para en nuestro caso lo que nos interesa es reducir el valor de la función de pérdida por lo tanto si a partir de la definición de la función de pérdida calculamos la derivada parcial para cada uno de los parámetros podremos programar un algoritmo que va a restar o sumar a cada uno de los parámetros el valor adecuado para ir obteniendo cada vez unos parámetros que se ajusten mejor y nos den un menor error porque la función de pérdida será menor la definición de la función de pérdida que no lo habíamos visto en el programa es esta de aquí a mí personalmente me resulta más sencillo verlo en programa que tal como se representa o como podéis verlo en un libro de matemáticas pero esto de aquí y esto de aquí es lo mismo ¿vale? en el programa lo que estamos haciendo es restar las predicciones y con sombrerito y hat son las predicciones le restamos los valores reales aquí lo que tendríamos es todos los precios de los vinos que predicen nuestro modelo y le restamos el valor los valores reales del precio real que obtuvo ese vino en el mercado hacemos todas esas restas pero cada uno de esos valores lo elevamos al cuadrado y de todos esos cuadrados calculamos la media ¿de acuerdo? eso es lo que está haciendo bueno y luego devolvemos la mitad pero eso es un detalle técnico sin importancia repito calculamos la diferencia del valor real y la predicción elevamos al cuadrado y de todos esos valores calculamos la media es lo mismo que pone aquí ¿de acuerdo? de hecho para entenderlo si me permitís tengo aquí copiado el gráfico que habíamos obtenido cuando ya habíamos conseguido entrenar el modelo tanto como era posible en rojo tenemos las predicciones y en azul los precios reales de cada uno de esos vinos bien lo que voy a hacer mirad si este es el precio predicho y este es en azul el precio real eso quiere decir que este segmento en verde que estoy pintando es el error que estamos cometiendo en este caso estamos prediciendo un valor mayor del real y estamos cometiendo ese error aquí nos pasa lo mismo este es en rojo la predicción y en azul el valor real ese segmento en verde es el error que estamos cometiendo en el tercer ejemplo este es el error en el cuarto fijaros hemos tenido suerte hemos acertado coincide la predicción con el valor real en el quinto nuestra predicción se queda corta el valor del precio del vino es menor que el precio real y así podríamos ir marcando todos los errores hasta los dos últimos errores de los dos últimos ejemplos que serían este segmento y este segmento todos estos segmentos lo que están marcando es los errores cometidos con cada uno de los ejemplos y se corresponden con esta diferencia en la predicción menos el valor real de todos esos valores calculamos el cuadrado y la media de manera que si os fijáis si estos errores esos segmentos son grandes el cuadrado será grande y la media será grande si estos segmentos son pequeños los cuadrados serán pequeños y la media será pequeña hay muchas maneras de representar una función de pérdida esta es una de ellas muy popular lo que se os tiene que quedar es simplemente que a partir de los errores puntuales que estamos cometiendo con cada uno de los errores obtenemos una media un valor medio del error que está cometiendo en nuestro modelo entonces si vais al libro de matemáticas consultéis las tablas de las derivadas que por cierto podéis hacerlo es una función bastante sencilla podemos calcular las derivadas parciales que se llaman gradientes y de ahí viene lo de descenso de gradiente de esa función de pérdida con respecto a cada uno de los parámetros sin entrar en detalle los dos gradientes son simplemente el gradiente del parámetro a cero es la diferencia entre la predicción y el valor real tenéis todas esas diferencias y calculáis la media simplemente y el gradiente del parámetro a uno es esas diferencias cada una de las diferencias multiplicado por el valor x por la temperatura en este caso la temperatura media en verano y de todos esos valores la media ya veis que son dos funciones muy sencillas ahora podemos ver otra vez el código aquí está la función de pérdida ya veis que es lo que he dicho las diferencias multiplicadas al cuadrado y calculada la media y el entrenamiento fijaros lo que estamos haciendo calculamos la predicción calculamos el gradiente de la función de pérdida con respecto al parámetro cero que simplemente es la media de las diferencias calculamos el gradiente del parámetro a uno con respecto a la función de pérdida que era las diferencias multiplicadas por cada temperatura y de todo ello la media esto nos da dos valores gradiente a cero y gradiente a uno que nos dice cómo tenemos que modificar los parámetros que tenemos que sumar o restar a esos parámetros para obtener un valor ligeramente mejor y eso es lo que estamos haciendo en estos dos últimos pasos el parámetro a cero le resto el gradiente a cero y el parámetro a uno le resto el gradiente a uno si os fijáis tengo un parámetro más una variable más que es lr de eso hablaremos más adelante de momento os quedáis con esto de esta manera lo que estamos consiguiendo es que esos parámetros a cero y a uno cada vez que llamemos a la función de entrenamiento mejoren ligeramente de manera que cada vez que llamamos la función se va ajustando mejor y obtenemos unas predicciones mejores esto es el descenso de gradiente muy bien vamos a ver un gráfico más vamos a hacer el mismo proceso que he hecho antes para ver cómo modificaba cómo evolucionaban las predicciones cada vez que llamaba a fit ahora voy a hacer un gráfico en el que voy a mostrar en lugar de las predicciones voy a mostrar cómo evoluciona un parámetro he elegido no me acuerdo cuál de los parámetros a uno estoy eligiendo a uno voy a representar en una gráfica cómo evoluciona ese parámetro conforme voy llamando a la función de entrenamiento inicialmente el parámetro valía cero porque es el valor inicial que le hemos dado y la función de pérdida era de casi 25 conforme voy llamando a entrenar lo que obtengo es un valor distinto en este caso ligeramente mayor del parámetro a cero y un valor de la función de pérdida mejor si le vuelvo a llamar obtengo un valor mejor otro mejor otro mejor y así poco a poco se va modificando ese parámetro lo mismo podríamos hacer con el otro parámetro se va modificando el parámetro hasta que obtengo un valor de pérdida óptimo mínimo que era 0,117 pero recordar y obtenemos un valor óptimo concreto del parámetro en este caso del parámetro a uno que es más o menos no sé así a ojo 0,4 o una cosa así no importa si os fijáis esta curva se corresponde en realidad con esta curva de aquí la curva de descenso de este caminante tenemos la pérdida en el eje de la i y el valor del parámetro en el eje de las x y es así como va vamos obteniendo cada vez un valor mejor óptimo de ese parámetro vale ratio de aprendizaje muy importante si os habéis fijado ya lo he mencionado la función de entrenamiento además de los valores de la x y la y las temperaturas y los precios recibía un valor un parámetro más que es lr que se corresponde con el ratio de aprendizaje learning rate ¿qué es esto? de alguna manera lo que estamos haciendo a la hora de hacer las modificaciones de los parámetros en lugar de restar el gradiente lo que hacemos es restar el gradiente multiplicado por ese learning rate eso quiere decir que lo que estamos haciendo es gracias a este parámetro dar un paso más grande o más pequeño a la hora de ir descendiendo de esa montaña un paso grande se corresponde con un cambio grande del parámetro y un paso pequeño con un cambio pequeño de ese parámetro vamos a ver gráficamente de lo que estamos hablando vamos a volver a entrenar el modelo empezamos inicialmente con este valor lo que voy a hacer es modificar ese parámetro lr que inicialmente valía 0,001 voy a darle un valor de 0,003 inicialmente la predicción sigue siendo 0 pero fijaros cada vez que entreno habéis visto que el salto ha sido muy grande le doy otra vez ya casi tenemos un valor óptimo y con tres ejecuciones ya tenemos una pérdida casi óptima de 0,118 es decir lr lo que está lo que está modificando es el tamaño del paso que estamos dando a la hora de hacer el entrenamiento ahora ya estaréis pensando bueno pues no le des 0,003 dale más dale más para que el entrenamiento sea más rápido bueno vamos a probar con 0,05 a ver qué pasa inicialmente las predicciones son 0 pero primer paso fijaros nos hemos pasado de frenada hemos dado un paso tan grande la modificación de los parámetros ha sido tan grande que hemos obtenido unas predicciones muy superiores a los precios en este caso concreto va a ir oscilando y sí que vamos a conseguir un valor óptimo pero puede ocurrir que si damos un valor demasiado grande el método no llegue a converger no llegue a darnos un valor óptimo vamos a dar por ejemplo 0,008 que creo que era el valor a partir del cual no íbamos a poder obtener una convergencia fijaros lo ejecuto nos hemos pasado la pérdida es de 34,95 lo vuelvo a ejecutar nos hemos pasado por debajo la pérdida es de 48,9 68,4 y cada vez la pérdida es mayor este modelo nunca va a llegar a converger así que ya veis este parámetro de ratio de aprendizaje es clave porque por un lado si damos un valor demasiado pequeño el entrenamiento es muy lento podemos hacer también en lugar de 0,001 puedo darle 0,05 ¿qué va a pasar entonces? pues que el entrenamiento es muy lento necesito muchos pasos para obtener un valor óptimo entonces ese ratio de aprendizaje si es muy pequeño el entrenamiento es muy lento y si es demasiado grande no a converger no vamos a obtener una buena solución podemos hacer lo mismo en este caso que veíamos la evolución del parámetro con respecto al entrenar con respecto a la función de pérdida si probamos con 0,003 con el ratio de aprendizaje inicialmente el parámetro vale 0 la pérdida es 25 solo con un paso fijaros ya prácticamente he obtenido ya el valor óptimo y el entrenamiento ha sido muy rápido pero una vez más si ponemos un valor demasiado grande por ejemplo 0,07 fijaros nos hemos pasado de frenada pero eventualmente aunque está oscilando va a obtener un valor bueno un valor óptimo aunque por cierto el tiempo de entrenamiento va a ser también largo ya os fijáis que es un valor clave el ratio de aprendizaje bien todos estos gráficos que os he mostrado hasta ahora tenían simplemente una utilidad ilustrativa para que vierais cómo se modifican las predicciones y cómo se modifican los parámetros a lo largo del entrenamiento voy a hacer una gráfica más y esta sí que se utiliza realmente la vamos a utilizar mucho si estamos haciendo aprendizaje en máquina y es la curva de aprendizaje que lo que representa es la pérdida el valor de la función de pérdida en función del entrenamiento de las iteraciones del tiempo de entrenamiento como queráis lo que nos está dando es cómo se reduce eso es lo que queremos el valor de la función de pérdida conforme vamos entrenando entonces voy a hacer otra vez lo mismo cada vez que llame a esta a esta celdilla de programación voy a llamar al método fit un ciclo de entrenamiento pero aquí lo que voy a hacer lo que me estoy guardando es el valor de la función de pérdida aquí estoy calculando cada valor de la función de pérdida y me lo estoy guardando para representarlo en un gráfico entonces fijaros inicialmente la función de pérdida era de 25 y conforme voy llamando la función obtengo un mejor valor de la pérdida hasta que llega un momento en el que la curva sea plana porque ya no voy a poder obtener mejor resultado entonces repito en el eje de la i tenemos la función de pérdida el error que está cometiendo nuestro modelo y en la x en este caso estoy poniendo el número de iteraciones el número de veces que estoy ejecutando la celdilla en un caso real también podríamos poner el tiempo que tardamos bueno la medida que queramos que representa la cantidad de entrenamiento que estamos que estamos haciendo esta gráfica sí que la podemos ver en casos reales porque nos está representando de alguna manera como está aprendiendo nuestro modelo bueno una vez que el modelo ya está entrenado vamos a ver lo bien o mal que funciona vuelvo a sacar los datos de la tabla del profesor Asenfelter y voy a hacer la predicción del tercer modelo claro esto es el modelo simplificado donde simplemente pongo la temperatura media durante el verano y podéis ver que obtengo un valor bastante bueno la predicción tendría que ser de 7,68 el precio del vino de esa cosecha del 55 y obtengo un precio de 7,25 no está mal ¿cómo es posible que obtengamos una predicción tan buena utilizando una única variable? vale, bueno pues porque como vamos a ver ahora la temperatura media en verano es la variable que más influye en el precio en nuestro modelo bien pero ahora lo que tocaría es modificar ese programa para que en lugar de utilizar esa única variable utilizara las cuatro variables que utilizaba el profesor Asenfelter con los cinco parámetros correspondientes bueno la buena noticia es que no tenemos que hacerlo normalmente solo la gente que se dedica a la investigación o al I más D en materia de aprendizaje máquina o inteligencia artificial solo ellos desarrollan o implementan estos algoritmos los que solo queremos resolver problemas tenemos magníficas librerías que ya implementan este método de regresión lineal y muchísimos otros métodos de aprendizaje máquina mucho más sofisticados que nos permiten resolver los problemas sin necesidad de escribir los algoritmos así que vamos a utilizar una librería y vais a ver que sencillo es resolver el problema del profesor Asenfelter con estas librerías yo voy a utilizar esta librería sklearn que es una librería que se utiliza mucho en Python para aprendizaje máquina fijaros tenemos una cantidad enorme de modelos modelos lineales 16 modelos lineales y muchísimos más tenemos aquí infinidad de herramientas a nuestra disposición ¿cómo se haría? bien lo único que tenemos que aprender en este caso para los que sabéis programación es cómo se le pasan los parámetros o cómo se le pasan las variables al modelo en el caso de sklearn para entrenar el modelo se le pasan dos variables x e y x tiene que tener todos los datos de entrenamiento y en y las predicciones en este caso en x tenemos todos los valores de lluvia en invierno temperatura media en verano lluvia en cosecha y edad sería la primera parte de la tabla y en la y la última columna que serían los precios el modelo es un modelo de regresión lineal de esa librería y fijaros ahora para entrenar llamamos una única vez al método fit yo porque yo llamaba un montón de veces para que vierais cómo era la evolución normalmente estos estas librerías el entrenamiento es una única llamada eso quiere decir que este método fit de esta librería dentro sí tendrá un bucle en el que se ejecutará cada uno de los pasos de descenso de gradiente modificando ligeramente los parámetros y tendrá que tener programada alguna condición de finalización de ese bucle tendrá que tener una condición que diga bueno y si la mejora es muy pequeña pues ya hemos terminado porque no vamos a poder obtener nada mejor por lo tanto aquí llamamos solamente una vez a fit y con una vez que llamemos a fit ya tenemos el modelo entrenado de manera óptima y ya podemos escribir los parámetros que es lo que estoy haciendo aquí fijaros una llama una única vez y ya tenemos que alfa cero es menos tres con sesenta y cinco alfa uno es cero coma cero cero uno alfa dos es cero coma sesenta y uno bla 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 hasta que el último el que corresponde con la edad es cero coma cero dos y por fin tenemos ya la fórmula que predice el precio del vino y que es el precio del vino será igual a menos tres coma seis cinco uno seis más cero coma cero cero uno dos por la lluvia durante el invierno más cero coma seis uno seis cuatro por la temperatura media en verano menos cero coma cero cero treinta y nueve por la lluvia durante la cosecha más cero coma cero dos tres ocho por la edad del vino de estos parámetros se puede aprender bastante ya he mencionado que la temperatura media durante el verano era la variable que más influía en el precio final del vino ¿cómo se ve eso? pues por el valor del parámetro si os fijáis en la predicción del precio del vino el parámetro que multiplica a la temperatura media en verano tiene el valor más alto cero coma sesenta y uno frente a cero coma cero cero uno cero coma cero treinta y nueve cero coma cero veintitrés eso quiere decir que lo que más influye en el precio del vino es esa temperatura ese parámetro es la temperatura media del vino otra cosa que se puede aprender es si esas variables participan en incrementar o en decrementar el precio del vino y podéis ver que se corresponde con la predicción que había hecho el profesor y que por cierto ya lo sabían los bodegueros franceses que eran quienes realmente habían recopilado esas condiciones meteorológicas algo que ya sabían y es que la lluvia en invierno la lluvia durante el invierno como el parámetro es positivo lo que nos está diciendo es que participa positivamente en el precio del vino la temperatura media durante el verano como es el parámetro es positivo es una variable que participa de manera positiva en el precio del vino por el contrario la lluvia durante la cosecha el parámetro es negativo porque participa de manera negativa a más lluvia durante la cosecha menor precio de vino y por último como ya podemos suponer el parámetro que multiplica a la edad es positivo porque cuanto más añejo es el vino el precio normalmente es mayor y ya tenemos por fin la fórmula que predice el precio del vino por cierto la podemos comparar con los resultados que obtuvo el profesor Eisenfelter porque publicó un paper que esta gráfica esta tabla está sacada de ese paper y podéis comprobar que los parámetros son prácticamente los mismos que obtuvo él bueno y ahora por fin ya podemos hacer la predicción de los precios del vino con el modelo completo y entrenado es muy importante que tengáis en cuenta que una vez que el modelo ya está entrenado ya no necesitamos esos datos de entrenamiento los datos de entrenamiento se utilizan durante el entrenamiento del modelo una vez que el modelo está ajustado está entrenado pasamos a lo que se dice la fase de inferencia donde ya simplemente lo utilizamos utilizamos ese modelo donde ya solo tenemos esa ecuación que nos permite hacer la predicción del vino una vez más lo vamos a aplicar a la tercera cosecha que venía en la tabla el vino del 55 y podéis ver que la predicción es mucho más ajustada el precio real de ese vino era de 7,6858 y mi predicción es de 7,6711 que es una predicción bastante ajustada bien a modo de resumen que hemos aprendido de este de este ejemplo hemos aprendido que a partir de un conjunto de ejemplos en este caso las condiciones meteorológicas y los precios alcanzados por los vinos en el mercado podemos calcular los parámetros de un modelo matemático mediante lo que llamamos un entrenamiento mediante un algoritmo de optimización en este caso es descenso de gradiente definimos una función de pérdida que mide el error del modelo comparando las predicciones con los valores reales y ejecutando iterativamente es decir ejecutando varias veces este algoritmo de descenso de gradiente calculamos la predicción del modelo que tenemos con cada uno de los ejemplos y modificamos ligeramente los parámetros según el gradiente la derivada para obtener un modelo ligeramente mejor de manera que al cabo de un número determinado de iteraciones obtenemos un modelo ajustado que predice en este caso con bastante precisión el precio del vino ¿cuáles son las claves? ¿qué es lo que os tiene que quedar claro? en primer lugar para que esto funcione para que este modelo lineal funcione tiene que existir cierta relación lineal entre las variables de entrada y el objetivo es un modelo muy sencillo tiene que haber esa relación lineal sorprendentemente en el mundo real en la naturaleza encontramos muchísimas casuísticas en los que un modelo tan sencillo se ajusta bastante bien o lo bastante bien como para obtener un resultado interesante y útil por otra parte podéis intuir que el entrenamiento puede ser costoso en cuanto a potencia de cálculo ¿por qué? primero porque es un proceso iterativo en el que vamos obteniendo unos resultados cada vez un poquito mejores es un método de aproximaciones sucesivas tenemos que ir ejecutando ese algoritmo de entrenamiento muchas veces para ir obteniendo cada vez un resultado mejor y además si os dais cuenta cada uno de esos pasos de entrenamiento los cálculos que estéis haciendo la función de pérdida y las derivadas se hacen con todos los datos de entrenamiento en este caso eran muy pocos datos eran sólo 27 datos de entrenamiento pero en otros casos podemos tener cientos de miles o millones de ejemplos y en este caso eran sólo pocos eran pocos parámetros cinco parámetros pero en otros casos podemos tener cientos de miles de parámetros entonces si estamos ejecutando en cada iteración ese cálculo matemático con todos los ejemplos esto puede ser muy costoso en cuanto a potencia de cálculo vamos a necesitar un ordenador bien gordo por otra parte muy importante existen hiperparámetros que no se entrenan ¿qué son estos hiperparámetros? el ratio de aprendizaje es un hiperparámetro es un parámetro que el método de el resultado el rendimiento del entrenamiento o mejor dicho la velocidad de entrenamiento depende de ese parámetro y es un parámetro que no se aprende no se entrena tenemos que proporcionar nosotros ese valor y es crítico porque en este caso un valor pequeño llevaba a un entrenamiento lento pero un valor grande llevaba a un a que no se obtenía un resultado el modelo no iba a converger por lo tanto es crítico en otros modelos más avanzados podemos tener más hiperparámetros aparte de este y en todo caso son críticos porque tenemos que dar un valor bueno hemos aprendido también que este y otros muchos algoritmos están incluidos en magníficas librerías que por cierto casi todas las más importantes se publican como software libre por lo tanto la licencia es libre y con la libertad queda eso por último es muy importante que tengáis en cuenta que aunque este ejemplo de aprendizaje máquina sea de los años 90 sigue siendo perfectamente válido hoy en día ahora tenemos modelos mucho más complejos que pueden ajustarse a funciones muchísimo más complejas con muchísimos más parámetros no lineales pero el procedimiento por el que se entrenan sigue siendo el mismo ajustando poco a poco los parámetros del modelo a partir de un conjunto de datos de entrenamiento con un algoritmo que si no es el descenso de gradiente son modificaciones o mejoras evoluciones del descenso de gradiente es decir que aunque os pueda parecer os pueda parecer mentira en realidad el ejemplo que hemos visto es aprendizaje máquina es inteligencia artificial y se sigue utilizando el mismo procedimiento de entrenamiento del modelo que en este caso un algoritmo que es el mismo tipo que se Gracias.